La historia de mamá es una versión torcida y rara de un cuento de hadas. Dos niñas se pierden en un bosque y son protegidas en una cabaña abandonada. Las preguntas que este cuento provoca es cómo sobrevivieron, quién las cuidó, y la respuesta es aterradora. Mira, Loli, una charla. Cinco años después, las niñas son rescatadas. Y adoptadas por una familia. Hey, girls. There's no way these girls are ready for this. And there is no way that I am ready for this. Y el fantasma viaja con ellas. Loli. You guys know what time it is? Don't go in the closet. Why not what's in the closet? En Mamá estamos explorando y presentando una idea que es aterradora, emocionante y llena de suspenso. Es un fantasma que no conoce ninguna barrera y trata de poseer y dominar a las niñas y sobreprotegerlas contra cualquiera que se acerque a ellas. Yo creo que más que ninguna otra comunidad, la comunidad latina entiende las historias de fantasmas que penan por la pérdida de unos hijos o unos niños. Y creo que Mamá empuja el miedo que estas leyendas provocan más allá de los límites normales. Mamá, stop it! You promise! El amor de una madre nunca muere. ¿Puedo no saber? Eso es un hecho. Mamá. Mamá. Don't look at her.